Uno de los lugares más peligrosos del mundo. Así es definida la frontera que une a Paraguay, Brasil y Argentina. El hecho de que nos ofreció armas y drogas así en mitad de la calle. Esta zona de Paraguay es la mayor productora de marihuana del mundo. Armas, narcotráfico, tráfico de personas. Todo el mundo nos mira por el solo hecho de tener una cámara de mano. Está controlado por gente y mafias de ascendencia árabe. Cada colectividad tiene su grupo mafioso. Acá se detuvo a varios miembros del Jezbollah, se les llevó al sospechoso del terrorismo. Bienvenidos a la triple frontera. Las fronteras compartidas por tres países muchas veces se sabe que son puntos de conflicto internacional. En Argentina tenemos una compartida con Brasil y Paraguay. Y se comenta que es la más peligrosa de nuestro país. Las tres ciudades que conforman esta triple frontera son Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay. Y esta fama no viene porque sí. La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es considerada el punto de contrabando y lavado de dinero más grande de Latinoamérica. Esto sucede por la gran presencia de bandas criminales que hay de los tres países. Que muchas veces termina este siendo el punto de encuentro que usan para contrabandear o hacer negocios, la mayoría de las veces ilegales. El negocio que genera más violencia entre estas bandas es el narcotráfico. Es muy común que hayamos visto en algún momento en las noticias casos de fugas sumamente cinematográficas o robo de camiones blindados o episodios de mucha violencia que se dan en la zona. Hasta incluso se comenta que en esta zona hay presencia de terrorismo islámico, más precisamente de Hezbollah. Lo cual es muy peligroso porque crean alianzas con las bandas locales y esto les permite acceder a armas o cosas que antes no tenían. Y la verdad que fue muy difícil hacer este video. Con todas las personas que estoy hablando sobre el tema, todos se negaron a hablar en cámara, pero sí me facilitaron mucha información. Esto es porque muchas veces la gente que habla sobre el tema y vive en la zona después de perseguida por estas bandas criminales o mafias. Y para ponerle un poco en números, se estima que todos estos negocios ilegales que se mueven en estos tres países, puntualmente en la zona de la triple frontera, mueve más de 43 mil millones de dólares por año. Es muy difícil de calcular bien la cantidad de dinero, pero es lo que se estima. Y lo más tangible que realmente podemos ver de estos negocios es el contrabando. En Argentina por lo menos se da principalmente desde Paraguay. ¿Y por qué es tan fácil que se ve? Porque hay más de 300 kilómetros de costa de río que es muy fácil pasar y es muy difícil de controlar. Entonces normalmente se ven lanchas o botes o barcos llevando y trayendo mercaderías que pueden ser cosas de aparatos electrónicos hasta drogas o dinero o personas incluso. Durante el día es más difícil de ver esto, pero la noche es muy frecuente. Uno viene a la costa del río y se escuchan los motores de las lanchas, se escucha a la gente, se ve gente apuntando con linternas de ambas costas. Incluso nos han dicho testimonios que cuando uno se acerca a esto, te corren disparándote. Y acá desde el hito de las tres fronteras en Puerto Iguazú podemos ver Brasil de ese lado, que es Foz de Iguazú y Ciudad del Este Paraguay. Este es el río Iguazú y este es el río Paraná, por lo que es muy fácil cruzar, se darán cuenta solamente hasta nadando se podría cruzar los tres países. Y este es el hito del lado de Argentina y cada país tiene su hito, ese es uno de los puentes que conecta Brasil y Paraguay. Y ahora venimos a un lugar importantísimo para lo que es la triple frontera, que es la confluencia del río Iguazú y el río Paraná. Acá estamos prácticamente en las esquinas de los tres países que conforman la triple frontera. Es muy importante venir a este lugar vía acuática porque podemos ver claramente cómo se unen estos dos ríos y cuán cerca están las costas de los tres países. Nada, esto también nos prueba lo fácil que es cruzar de país a país a través de los ríos. Incluso te diría que hasta nadando es muy fácil llegar al país vecino. Muchos también usan esta ruta porque a diferencia de la ruta terrestre, se puede llegar de Argentina a Paraguay sin cruzar por Brasil. Incluso recién pudimos ver a plena luz del día y por así decirlo en el lugar más concurrido de la triple frontera una lancha que cruzó desde la costa, desde ningún puerto autorizado, incluso desde la costa hacia el otro lado con gente que lo esperaba en la costa del frente. No vimos nada que tenía la lancha ni nada, pero son cosas que suceden todo el tiempo. Y hoy por fin vamos a ir a Ciudad del Este. No vamos a ir solos, vamos a ir con un guía. Porque queremos a alguien que nos muestre realmente cómo es Ciudad del Este y si todo lo que vinimos viendo hasta ahora es cierto o no es cierto, si es peligroso o si no es peligroso. Así que no vamos a ir a nuestro auto y le dijimos confiar en una persona que nos va a llevar y nos va a explicar un poco todo. Conseguimos el contacto de esta persona que debería ser de confianza y nos dijo que nos va a mostrar todos los rincones de Ciudad del Este. ¿Hace cuánto que trabaja acá en la arquitecta? ¿Hace casi 20 años, 19 años? Sí, tenés como todo trabajo, tus pros, tus contras. Normalmente, principalmente, tenés el riego a veces tanto de noche, más de noche que de día. Y en la triple frontera mayormente siempre se habla que es más peligroso entre la zona de todo Iguazú y Paraguay. Pero en los horarios, fuera de los horarios normales que todo el mundo trabaja acá. Tener mucho cuidado por el hecho de que vos haces lo tuyo y el reto no te metes con nadie y vivís tranquilo. Ahora estamos yendo para el lado de Paraguay. Ya pasamos Argentina, Brasil, estamos dentro del fuego ahora. Y ahora agarramos la ruta que nos lleva a Ciudad del Este. Por fin llegamos al centro de Ciudad del Este, al centro comercial. Esto es donde están todos los locales y donde se mueve toda la economía y la plata de la ciudad. Está repleto de gente, de autos, de motos, gente que viene a comprar cosas, gente que trabaja acá. Hay muchísimo movimiento de todo. Pero desde ya nos dimos cuenta que estamos siendo muy observados. Todo el mundo nos mira por el solo hecho de tener una cámara de mano. Cuando estoy hablando en cámara como ahora por ejemplo. Hay gente que está pasando una vez y después pasa de nuevo. No sabemos si es porque quieren escuchar que estamos hablando porque nos están observando por algo en particular. Pero es muy difícil grabar acá. Otra cosa que me llama mucho la atención es la seguridad que tienen la mayoría de los locales. Que es como prácticamente militarizada. En casi todos los locales hay guardias de seguridad armados y vestidos como militares prácticamente. Y es muy difícil desilinar porque están todo el tiempo mirando. Algunos de los locales que existen acá de venta de, sobre todo de cosas electrónicas, sí supuestamente son cosas originales. Entramos a un par y por lo que se ve es como entrar directamente a un free shop internacional. Es muy marcada la diferencia entre afuera y estos locales que parecen como, o sea, grandes shopping centers o grandes cadenas de ventas de electrónica, es muy marcada la diferencia. Y acá es muy común que se te acerquen muchas personas a preguntarte que estás buscando para comprar. Eso se ve que muchas veces debe tener arreglos con los distintos locales de acá, distintos negocios de electrónicos, cosas en general. Hace un rato se nos acerquen una persona. ¿Sabes cómo me pichó? Hace un rato se nos acerquen una persona porque nosotros estábamos buscando un local en particular que no encontramos y le preguntamos dónde estaba. Nos indica y nos empieza a guiar hacia el lugar que estábamos buscando. Y a mitad de camino se frena. Primero nos ofreció droga, a lo que nosotros dijimos que no. Y después, cuando se que ya entró un poco más en confianza, nos ofreció un arma. Es muy común la venta de armas acá de forma ilegal. Y hasta incluso nos dijo los precios sin ningún problema. Nos contó, por lo menos lo que nos ofreció él, nos dijo que nos podés conseguir un arma calibre 38 a 300 dólares. Ya directamente puesta en Argentina. Bueno, para que se den una idea de lo fácil que es acá venir y comprar armas, por ejemplo, cosas sumamente ilegales. Algo que vimos muchísimo acá en el centro de la ciudad es que mucha gente se juntan en las plazas y juegan a una especie de juego de apuestas que no estamos seguros de qué es, pero se ve que hay movimientos de plata y apuestan cosas. Acá los taxistas tienen convenios con los distintos negocios, sobre todo negocios de electrónica, para que te dejen en la puerta del negocio. Y a nuestro chofer lo tuvieron retenido más de dos horas. Nos obligaron a que nuestro punto de encuentro de nuevo con él sea en el mismo negocio. Todos los taxis que vienen de la Argentina están muy controlados, tienen convenios con estos negocios. Ya se han pagado o muchas veces le dan estacionamiento gratis a los taxis. Contualmente el negocio que nos ayudaron a nosotros, no voy a decir el nombre, obviamente. Lo que pudimos averiguar está controlado por gente y magias de ascendencia árabe. Como estamos al lado de Paraguay, ya empiezan a aparecer las típicas comidas paraguayas, como el chipaguasum, que es un merche de pastel hecho choclo. Y la verdad está buenísimo. Tiene una pulp de pomelo. No se nota ahora porque ya mezclamos, pero tiene pulpa. Ahí en la que se vena la vera tiene la pulpa abajo. Ahora lo hostil de la vuelta es la que enrique gente quiere salir de Chuelet. Salman colas interminables de autos. Ahí está, dale. Ya es el día siguiente de nuestro viaje a Ciudad del Este. Antes de empezar a hablar les quería mostrar esta lata de agua, agua enlatada para ver la redundancia, se llama Kilsed, que me llamó demasiado la atención. Así que voy a proceder a abrirla y tomarla. Posiblemente sucia la lata, pero vamos a tomarla igual. ¿Qué probaron? Podría decir que es finamente gasificada. Kilsed. Bueno, a lo que nos compete. Volvimos de Ciudad del Este. Se hizo casi prácticamente de noche, mientras estábamos en la fila volviendo. Se armó una fila de más de una hora y media que estuvimos frenados, casi menos que paso de hombre incluso, que nos dijeron que es súper habitual. Y eso que nosotros fuimos día de semana, los días, fines de semana, es peor incluso. ¿Qué cosas sucedieron muy extrañas? Primero quería explicar el episodio que pasó con nuestro taxista barra guía, que creo que no lo expliqué muy bien en el blog. Fue así. Él tiene un convenio con los distintos locales de electrónica que hay en la zona. Y este convenio hace que él nos tenga que llevar y dejar en este local, para que nosotros sea el primer lugar al que entramos. Nosotros hicimos eso, llegamos al local, nos bajaron medio que de mala manera, por así decirlo, como que nos prepotearon para que bajemos y bajamos al local. Entramos, preguntamos algunas cosas que queríamos comprar, que no tenían ninguna incluso, y el local no da una buena impresión. No estaba ni limpio, tenía muchas cosas de réplicas y cosas no originales directamente ahí en exhibición, por lo que no da una buena impresión y nunca en mi vida hubiese comprado algo ahí. Pero si hay que a los dueños del local no les cayó para nada bien que nosotros no compremos en su local, por lo que incluso nos apretaron un poco y nos preguntaron por qué no comprábamos, que teníamos que dejar plata ahí. Y a nuestro taxista lo tuvieron retenido una hora y media, casi no más, dos horas, o casi dos horas y media, hasta que nosotros volvimos, lo retuvieron sacándole la llave del auto. Y como quedó, prácticamente detenido en el local de electrónica. Y tuvimos que volver nosotros para liberarlo. Y ahí recién, medio que de mala manera, Héctor pudo salir del local. Y a todo esto les preguntamos también dónde podíamos comer y nos dijeron que no había ningún lugar para comer en el cielo este, cosa que es mentira. Pero eso fue un episodio muy, muy raro. Después otro punto a señalar, es que con las cámaras nos sentimos muy observados durante todo el tiempo que estuvimos. Por eso seguramente vieron que me costó muchísimo filmar, hay muy pocas tomas, sobre todo tomas hablando, estaba muy, muy complicado. En un momento nos gritaron si éramos periodistas. No estuvo para nada amigable la cuestión. Yo creo que si no hubiésemos tenido las cámaras hubiese sido muy distinto, hubiésemos estado mucho más relajados de lo que estábamos. Bueno, y nos encontramos con una ciudad muy desorganizada, muy desordenada, y un contraste tremendo entre todo ese caos de desorden y en el medio de todo eso una persona llegando el último televisor Samsung de 80 pulgadas por la calle en el hombro o una persona tirando con un carrito con 5 Xbox One último modelo. Por lo que se genera un contraste muy loco entre esa ciudad que a simple vista es como súper tercermundista porque estamos en Sudamérica, en Latinoamérica y se parece a ciudades con poca urbanización y organización vendiendo lo último, literalmente lo último en tecnología. Uno puede ir ahí y comprar literalmente el último celular, la última notebook en el equipo que usamos nosotros. Había lo último en cámara equipo que yo no vi en mi vida. Estaban ahí en exhibición y los podías usar, comprar incluso a menos precio que en Estados Unidos. Si hablamos brevemente de precios, los precios son bastante inferiores a Estados Unidos. Y bueno, yendo a Sudamérica del Este pasando por Foz de Iguazú pudimos ver la gran diferencia que hay entre las tres ciudades. Por ahí, Puerto Iguazú es la que es sumamente turística, es muy chiquita y se nota que todo el mundo vive en base al turismo. Después, Foz de Iguazú que es la parte de Brasil, es una ciudad mucho más grande y mucho más moderna. Las calles muy limpias, edificios grandes, muchos lugares para comer. Ahí se nota que hay como un desarrollo mucho más grande y después está Ciudad del Este que al no tener esta parte turística pero sí tener toda esta parte comercial como que creo que se desarrolló de una forma completamente distinta. Es muy increíble y marcada la diferencia entre las tres ciudades estando tan tan cerca. Son prácticamente casi la misma ciudad en cuanto a territorio pero son muy distintas de entre sí. Y en resumen, ya para ir cerrando, en base a lo que vimos nosotros, todo esto que dijimos al principio o con lo que veníamos como premisa de cómo era el lugar, en parte es real porque eso sucede y la gente te dice que sucede pero no está tan a la vista. Por ahí en Ciudad del Este sí un poco e incluso el hecho de que nos hayan ofreciado armas y drogas así en mitad de la calle y que nos hayan ofreciado traer las armas incluso a Puerto Iguazú con precio y todo demuestra que es real pero no se siente una sensación de peligrosidad por lo menos por los lugares que anduvimos nosotros. Me imagino que si te metes en callejones o lugares que no deberías estar ahí puede ser que tu vida corra riesgo pero venir a comprar a Ciudad del Este como un turista más es totalmente posible y hay muy buenos precios. Incluso yo creo que todos estos negocios criminales por así decirlo no interfieren con la vida de la gente en cuanto no se metan con ellos así que yo creo que uno si se mantiene al margen viviendo acá donde sea es probable que nunca pase nada. Pero bueno hasta acá el video de hoy gracias por verlo hasta el final acuérdense de suscribirse que somos muy pocos suscriptos al canal y nada comenten y compartan este video que es muy importante y chau. Chau.